Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal en este caso vamos a hablar de la conferencia de Sony ha llegado el momento de hablar de bueno, la conferencia de Playstation con opiniones muy divididas de la gente he visto opiniones muy divididas en plan, gente poniéndola en plan a parir y gente a favor de lo que ha hecho y gente como yo, en plan ni más ni menos al principio sí que tuve cuando la vi tuve en plan vi cosas de Sony y tal que me gustaron mucho y tal y por la emoción o lo que fuera pues perdí cierta objetividad y dije, coño ha sido la mejor de letras y tal pero bueno, así analizando con todas y tal creo que está a la par que las demás tiene cosas que podría aprovechar más y tal pero bueno, aunque la conferencia de Sony haya no haya sido del todo lo que se esperaba y tal yo creo que es que la compañía ya sabe que la generación la tiene ganada o sea, la tiene ganada y sabe perfectamente que va a seguir lanzando juegos porque yo es que lo que he visto este 2017 y el 2016 la cantidad de juegos que salieron y por mucho que raguee la gente por mucho que se ponga a criticar al resto de la gente de fans de la otra compañía y tal de las otras compañías pues creo que eso, que Sony les va a cerrar la boca porque en ese sentido por ejemplo comparando con Microsoft Microsoft ha tenido el fallo de que saca una nueva consola saca muchos juegos pero no todos son exclusivos hay juegos que vale, que no son no son multiplataforma pero también salen para PC entonces para que quiero yo una Xbox o sea One X vale que cuesta 500 pavos si me van a salir los multiplataformas y un par más de exclusivos que no salgan en PC es en plan si vale puede que en ese sentido pues actualmente le gane a la Play 4 pero Play 4 seguramente o sea Play 4 Sony seguramente vendrá en el próximo año o en el siguiente se ha generado una nueva consola y volver a hacer lo mismo o sea no sé me parece un juego de no sé y eso y está mal enfocado en el sentido de que si tú sacas la nueva consola si te sacas ahí 22 exclusivos que sean exclusivos de verdad que sean algunos para PC algunos la mayoría para PC y tal es en plan y algunos que no son ningún bombazo y luego te viene Sony y te saca dos exclusivos no cinco son pero dos de ellos es que van a vender un porrazo en plan God of War que ya sabemos que siempre promete y el Spiderman es que es que te ha jugado o sea y más DLC de Horizon es que con solo eso ya te ha creado hippie o sea Sony ya ha conseguido crear hippie a muchísima gente aunque la conferencia le ha sido una mierda y tal y se han guardado muchas cosas muy muy conservadores y tal pero no sé en plan está muy bien ya lo dije en el otro vídeo faltaban exclusivos yo creo que faltaban exclusivos porque no es exclusivo como dije en el anterior vídeo de Ubisoft no es exclusivo que un juego salga para Xbox y PC eso no es exclusividad exclusividad es cuando se reduce a una plataforma una consola o imagínate que solo sale en el PC pues exactamente igual es como si llamas no sé Mario y lo sacas en PC ¿vale? y a la vez en Nintendo Switch por poner un ejemplo y lo llamas exclusivo pero que me estás contando hombre si será exclusivo de Microsoft vale pero no sé pero sigue sin darme un motivo para porque tengo que tener una consola que se supone que es la más potente del mercado pero los juegos van a ser los importantes van a ser prácticamente los mismos que va a tener Sony es en plan o o el PC y el resto pues si aumenta el catálogo eso estoy a favor aunque sean indies o no me da igual pero aumenta el catálogo pero pero sigue sin darme un motivo fuerte para tal no sé tiene que haber algo que cambie tal Sony no ha conseguido o sea no ha conseguido no ha querido tampoco sorprender a nadie en plan todo muy previsible y tal pero pero lo poco que se ha visto y tal pues genera un jefe tremendo genera no sé auténticas joyas de la corona han salido y ya os digo por mi parte no estoy a favor de que se saquen expansiones DLCs y tal hombre no te digo que en el E3 no los haya pero que hayan su justa medida igual que con los indies que hayan su justa medida y que saquen juegos nuevos que pasa que es normal que cierto año pues tal no pero lo que no pueden hacer es cada año volver a lo mismo cada año decir God of War nuevo para tal año y cada año alargarlo otro año cosas así a mi eso no me gusta evidentemente en ninguna compañía sea del color que sea vale esto no es fútbol ni nada pero bueno empezaron eso con música árabe creo que era árabe o hindú no sé mucho música paqui y uncharted de los legacy creo que conectamos más o menos con eso si no no entiendo por qué comenzó así no entendí tal luego vi que era uncharted de los legacy más o menos pues el contexto del juego pegó un poco pero bueno tampoco era no sé estuvo bien aún así en plan pequeña actuación estuvo bien algo diferente y cinemática sobre todo no vi mucho de gameplay pero bueno da igual naughty dog uncharted y ya os digo promete muchísimo una auténtica barbaridad como se veía después de eso de pasarme el 4 y tal y ya os digo es que se ve muy muy bien mmm por qué digo lo del lo del DLC por el próximo que va a salir que es de un auténtico juegazo pero sigue siendo un DLC entonces no voy a pecar aquí de hipócrita o de como queráis llamarme en ese sentido y no diré que estoy a favor del DLC de Horizon en en el sentido de de que podían haber sacado otras cosas vale siempre es bien que saquen cosas nuevas y DLC por qué no pero yo creo que en su justa medida eso tienen que medirlo y no siempre lo van a hacer pero aún así promete mucho lo poco que se vio no sé exactamente de qué trata la historia se llama The Frozen Wilds y nada mmm nueva aventura de Aloy o Aloy como queráis llamarla gameplay en el bosque ah si esto era The Skog vale si porque comenzaba en un bosque la gente ahí muerta colgando en plan y luego parecía que era un zombie que que hacía un medio susto no era un susto susto pero esto sorprendía ¿no? al personaje puedes ocultarte la hierba medio Uncharted no tan eso es el yo diría que era más parecido un sigilo más o menos Uncharted qué más bueno algo que me gustó muchísimo puedes usar el cepo lanzar no sé si una roca o algo para distraer a una persona y que le atrape el cepo me pareció una idea genial no es algo rompedor que digas tú coño esto nunca se inventó ni nada pero coño me pareció algo muy guapo o sea muy no sé que le da variedad y tal no es el típico la típica distracción para atacarle por detrás no no estás preparando un cepo para que para que le dé ahí al enemigo y me pareció muy guapo otra cosa que me gustó muchísimo había una valla ¿vale? de madera enorme que interrumpía nosotros habíamos pasado por debajo creo un rollo así y que más había gente ¿no? en plan no sé si peleándose un rollo así creo que no eran zombies y tenía un rehén que tenías que rescatar que hizo el personaje ¿vale? controlado por los que estuvieran allí puso una bomba en la valla para que explotase y los zombies que había detrás de la valla ¿vale? fuesen en masa por las personas que estaban peleando y dejar y dejar vía libre para liberar el rey me pareció muy bien llevado a cabo el gameplay no sé hasta qué punto eso puede poner o sea puede ir bien en la historia y tal no sé hasta qué punto pues eso lo no lo estoy explicando bien me refiero a que si eso lo pones 50.000 veces ese tipo de tal pues raya ¿vale? se vuelve cansino no sorprende ni nada si lo pones pues eso una o dos tres veces y tal para que puedas hacerlo pues está bien o sea que vaya variando en ese sentido pero a mí el gameplay me gustó pero bueno la temática zombies y tal a mí nunca me llamó y creo que ya raya bastante la verdad también y la historia no me he fijado mucho no sé exactamente de qué va la trama pero lo poco que he visto como videojuego y tal pues me ha me ha encantado ¿qué más? bueno sorpresa Monster Hunter Quartz para PS4 y no sé si vale en vita creo que no sale no 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 vi ahí nada ninguna consola pero supongo que será para PS4 2018 ya comentaré lo de las fechas porque hubo mucho humo o como queráis llamarlo ¿vale? fechas en plan que sale para el próximo año pero no sabes cuándo no te dicen no te dicen exactamente la fecha ¿vale? aunque después haya cambios pues siempre está bien saber la fecha y a veces eso ni te dicen exactamente primavera de tal tampoco eso o sea en plan te dicen en 2018 y ya y a veces ni siquiera se cumple eso o sea se atrasa otro año entonces ya os digo aún así este no creo que pase con este yo creo que este promete bastante camuflaje con hierba que lo he visto me ha molado muchísimo como en plan no sé cómo lo hacía pero eso se tapaba con la hierba por los dinosaurios había un dinosaurio enorme y para que el dinosaurio no le detectase ¿vale? o bestia o como queráis llamarle era eso un dinosaurio un poco raro pero era un dinosaurio luego podías usar cables o un rollo así para colgarte de ellos y bueno el sistema de armas creo que era una espada y no mucho más la verdad no se vio mucho la verdad es que fue un poco repetitivo pero me ha sorprendido bastante que que saliera para play 4 y tal no soy gran fan de Monster Hunter tengo que decirlo pero bueno quien sabe si en su momento a este le deben una oportunidad ya os digo que la mayoría de los que han salido en Nintendo y tal no no me han grabado mucho la verdad pero nunca se sabe y bueno luego o sea luego después apareció trailer de la remasterización o remake como queráis llamarlo de Shadow of the Colossus a mi en mi caso me viene genial porque nunca he jugado a Shadow of the Colossus y quiero probar más o menos como es he visto muchos gameplays y hay cosas que no me gustan del juego como que eso que tiene mucho campo abierto en el sentido de tal y es mucho de ir de gigante en gigante o de coloso en coloso y tal y bueno la historia creo que también creo que al contrario está guapa pero pero creo que a lo mejor le voy a dar una oportunidad a ver como va la cosa en 2018 y y creo que promete bastante y además a mi me viene perfecto o sea porque no he probado tal la versión de Playstation 2 y bueno el tímico pues me gustó mucho de las Guardian salvo alguna cosilla en general me gustó mucho y creo que promete bastante como juego no sé no sé la idea de remaster o remake nunca me ha llamado pero si bien es cierto que con juegos que no he probado y que pues o no tengo la consola no tengo el juego original y tal y que paso de emular para jugarlo en condiciones de mierda pues pues si me llama que haga una remaster utilización como pasó con el God of War 3 por ejemplo por poner un ejemplo y entonces pues en ese caso pues creo que sí que va a prometer mucho y creo que voy a estar muy pendiente de él además se ve muy muy bonito con gráficos actuales no sé pinta genial o sea bueno después apareció Marvel vs Capcom Infinite 19 de septiembre cinemáticas mucha cinemática en Blade creo que no apareció nada creo el aspecto de los personajes me apareció un poco raro no sé como que chulí en plan tenía un aspecto muy raro y no sé alguno más en plan los de Capcom sobre todo porque los de Marvel bueno pase nos hacen caricaturas cosas y tal pero bueno alguno de ahí hay guardianes de Agraxia y tal se veía bastante bien no sé una mezcla un poco rara pero mucho crossover en plan muchísimos personajes una cantidad enorme con una historia que que van a hacer no sé hasta qué punto será grande pero parece que se lo van a tomar en serio ya os digo a mí el aspecto de los personajes no me gusta mucho pero por lo demás creo que tiene una pintaza de además de una no sé una variedad de personajes y un es un crossover ahí tremendo entre las dos compañías Marvel y Kako y creo que promete bastante en ese sentido bueno después Call of Duty de la segunda guerra mundial de hecho se llama Call of Duty WW2 y nada mucha cinemática típicas batallas históricas de tal no mucho más la verdad no sé no sé hasta qué punto no sé si se pondría al nivel de Battlefield sobre todo en el competitivo porque es que la gente realmente en estos juegos ya no se fija en la historia muy poca gente se fija en la historia salvo yo y la historia cada vez es más corta o importa menos y veniendo de un Call of Duty aunque sea la segunda guerra mundial sabes no me fijo pero bueno la verdad es que en la segunda guerra mundial hay ya tantos juegos igual que futuristas o sea ya han llegado al nivel de haber una cantidad enorme de juegos futuristas de disparos y juegos o o eso juegos con una guerra y conflicto futurista que no corresponde a la realidad y juegos históricos o que pretenden pues eso pero bueno yo sigo quedándome un poco con Battlefield creo que no sé creo que en esta generación pues le está ganando y bueno el Skyrim estoy hasta los cojones de ver Skyrim en todas las putas conferencias que os pasa con Skyrim que tiene el Skyrim de especial aparte de bueno de en su momento ser un juegazo pero a día de hoy joder macho el puto Skyrim es que me acuerdo es que además la época de Skyrim fue cuando por ejemplo por poner un ejemplo Rubius empezó en Youtube bueno más o menos creo que empezó antes pero la fama empezó por Skyrim vale y donde va de eso por poner un ejemplo pues donde va de eso tío en plan aún a día de hoy en una conferencia pues te venden Skyrim y eso no voy a comentar más pero estoy hasta los cojones directamente no es una saga que me disguste vale no es hate contra la saga en sí es hate de eso de estar resucitando lo mismo es como si haces el Shadow of the Colossus cada año y lo pones en cada conferencia una y otra y otra vez ya me cansa y en todas además en plan todas las compañías sacando el puto Skyrim de verdad no sé qué os pasa con el juego qué vicio Star Child 2D OR ni me acuerdo sinceramente no sé de qué trataba no creo no se vio mucho la verdad el siguiente The Impacient creo que era creo que va a ser un juego no sé si de terror en un psiquiátrico vamos es que aparece un psiquiátrico huele mucho a rollo terror pero a lo mejor también en plan Antildown o algo así no sé y aparece un viejo además por eso digo huele mucho a Antildown pero no sé hasta qué punto bueno después venimos con lo peor de la conferencia de Sony yo creo que es lo peor sí incluso que el puto Skyrim yo creo que es lo peor Monster of the Deep lo de Simulator lo había anotado pero no sé si se llama así bueno pues eso un VR pero de Final Fantasy XV vale del juego de Final Fantasy XV pero claro el juego de Final Fantasy XV creo que ya tiene su propio VR entonces ¿por qué sacan un nuevo tal? es que realmente es un simulador de pescar con los personajes de Final Fantasy XV con Octis Prompto Gladio y compañía o sea ¿por qué? ¿qué es esto? no lo entiendo es que es de lo poco que he jugado en Final Fantasy XV o sea me ha echado sus horas para la historia y tal el resto me ha sudado completamente la mayoría de las misiones secundarias ni las hice son una chorrada pero bueno alguna hice para subir de nivel y tal y pero ya os digo de pescar estuve pues eso al principio lo típico que en plan cremos un poco como es y lo dejé no me interesó no sé por qué les interesa tanto el rollo de la pesca yo creo que es algo de de Nomura o de uno de estos y tal le gusta mucho pescar y lo quiere meter a fondo pero me pareció súper ridículo el rollo de de la pesca duró poco también es verdad que se le está dando mucho hit como si durase en plan todo en la conferencia y tal no duró unos segundillos no sé cuántos pero bueno aún así me pareció un puto insulto y me dije a tomar por culo de hecho para que veáis que no que critico también de Sony vale lo del tema del VR ya dije que cuando apareció Bethesda y empezó con un VR y tal no sé si Microsoft sacó algo y tal pero bueno yo dije que a mí las VR me las sudaba o sea me importa un bledas VR no me gustan las VR o las mejoráis muchísimo o adiós y nada parece que el mundo va contra el corriente y ya está luego un FPS no me entené muy bien ahí de rollo de Bravo Team pero no se ha dado mucho más la verdad de eso vamos luego un ratoncito que me pareció se veía muy bien el juego lo que pasa es que luego vi no sé si es solo para VR y eso me jodió pero el juego se veía muy bien el ratón es verdad no sé parecía en plan no sé no sé como decirlo pero un plan típico ratón un plan con gorra pues eso como va el gato con botas pues algo así pero un ratón con espada la típica gorra o sea gorra sombrero quiero decir vale y nada y me pareció o sea se veía muy bien en el juego y tal hombre tampoco se veía mucho más bien cinemáticas y tal pero si le ponen ahí un gameplay guapo una aventura y tal pues yo creo que puede pintar muy bien se llama mouse en plan mouse inglés tal most o sea most con dos s y ya está no se veía mucho más pero me moló y ojalá salga normal en plan sin VR de mierda ni nada en plan ojalá salga normal y nada y le ponga ahí una aventura de la hostia y me moló mucho la verdad bueno llega la joya de la corona por lo que vio la gente en el E3 aparte de Spiderman God of War se llama así como ya había anunciado en el E3 del año pasado no sé el nombre me da igual pero God of War con el primer God of War pero eso continuando la historia del E3 Kratos con su hijo que se llama Atreus como un rey de Micenas no sé y nada el hijo evidentemente a su edad y tal pues es un poco débil y tal pero Kratos le va diciendo que no tiene que ser que en este tipo de aventura tiene que ser lo más tal que esto no es para un niño ni mucho menos o sea un niño ni mucho menos y nada que va a ser muy duro eso ambiente muy nórdico con la barca y tal pero se veía zonas con mucha nieve alguna habrá con hierro y tal pero la mayoría con eso como muy del norte vale muy nórdico no sé si llegó a aparecer la madre no sé si era la madre la verdad había una mujer hablando con Kratos y me dio la sensación de que era la madre pero no lo sé bueno el combate ha cambiado el combate no vi espadas del caos ni nada no 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 un hacha y un escudo ha cambiado bastante y se sigue viendo no se ve más aún más impresionante o sea es que no sé es que de ahí puede salir algo guapísimo en el E3 que salió el año pasado se veía un poco el rollo un poco de Last of Us no pero en este no sé como que ha cambiado un poco y le han cambiado ciertas cosas o no sé si fue la mala impresión de la gente lo que bueno no sé parece que va a tener la más o menos la dinámica típica de la saga con algún añadido vale seguramente el hecho de ayudarnos el hijo y también a la vez de preocuparnos por él y bueno a mí para mí lo más impresionante de hecho iban intercalando entre imágenes pero la barca aparecía y tal porque no sé parecían como con el rollo de buscar algo no no se veía muy bien exactamente pero parecían con el rollo como de que querían buscar algo y sacó un hacha en plan un hachazo en plan la hostia y parece que es el mismo que usa para luchar Kratos lo lanzó a tomar por culo a Koenka y dices tú ¿para qué? y van intercalando con otras imágenes y tal pero sigue la principal en la barca y bueno pues resulta que aparece ahí algo gigante y dices tú bueno ya estamos aquí lo típico impresionándonos con algo de tamaños gigantescos como es típico de la saga y nada decías tú ¿qué es esto? se abre los ojos o sea se abre un ojo y dices ojo de serpiente o de dragón tal y dice Kratos ¿qué cojones es esto? ¿qué pasa aquí? el hijo por detrás evidentemente y se ve la serpiente además muy muy nórdica la serpiente en plan no sé como con pelos ahí de barro incluso y tal me hizo en plan muy épica y a la vez me no sé me hizo algo de gracia y tal pero pero daba mal rollo la serpiente también en plan como hablaba y tal no sé si decía algo pero en plan como respiraba y eso confirma la mitología nórdica la serpiente es la bueno tiene múltiples nombres ¿vale? por la traducción al español Jormungandr se llama ¿vale? la típica serpiente que creo que Odín la lanzó al mar no sé mucho de mitología nórdica ¿vale? pero Odín la lanzó al mar no sé por qué como castigo y creo que creo que da la vuelta a todo el mundo un rollo así mordiéndose su propia cola ¿vale? o sea que realmente Jormungandr en la mitología nórdica mide como el planeta tierra para que nos entendamos o algo así ¿vale? de esas proporciones y tal pero bueno evidentemente pues era más pequeña en Goz of War pero aún así de un tamaño enorme y no sé lo poco que sacaron y tal le dije una pasada también se veían peleas contra otras bestias y tal le dije esto es esto es impresionante y ya está 2018 otra fecha sin confirmar como el año pasado eso sí que me jodió un poco la verdad dije ¿por qué? o sea esperaba que no saliese este año pero vamos o sea no sé ponerlo en plan poner la fecha joder no humo 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 pero bueno fuera de eso me pareció impresionante pero sigamos con más juegos bueno Detroit Become Yuma bueno pareció interesante a mí me me pareció interesante alguna cosa que bueno no me encajaba muy bien elegir acciones que decían en el futuro que van a determinar muchísimo lo que va a ser el juego la trama argumental que puede estar no sé hasta qué punto esto será realidad o tampoco será tan tan determinante pero parece que sí que va a ser un juego de estos de tienes que tomar decisiones cada momento y eso te va a influir muchísimo y espero que haya muchísima variedad de finales y de errores así decidir si estás a favor de la violencia si no y yo creo que espero que tenga buena historia y nada de soñar es gratis ¿no? Destiny 2 que también pintaba bastante bien yo lo oí bastante bueno y nada 6 de septiembre y otra joven de la corona me pareció impresionante me pareció que realmente podían haber sacado de otras cosas pero que esto que sacaron es la hostia y creo que realmente es algo que salva un poco a Sony de pues eso de tener un boom brutal en 2016 2017 a lo mejor estos meses pues tenga algo de sequía y tal pero yo creo que realmente si en el futuro se acaba este juego o sea muchísima gente va a estar enganchadísima a Spider-Man tal cual se llama solo Spider-Man y creo que va a ser el mejor juego que va a tener Spider-Man en toda su puta historia el mejor juego de Spider-Man creo que reconocido por todos es el 2 de la Playstation 2 creo creo que es del Playstation 2 pero es que este con mecánicas actuales gráficos actuales un Spider-Man más moderno en algunos sentidos el traje pues eso es rojo o azul con el símbolo blanco queda un poco raro pero tampoco es feísimo es un poco diferente al de las películas actuales de tal y claro como Sony tiene toda la pues eso todos los derechos sobre Spider-Man pues también se van a enfocar en Marvel o sea evidentemente Marvel también va a estar apoyando el proyecto y tal y es que promete una barbaridad que es impresionante bueno en play vamos a ver porque yo lo analicé paso por paso alguna cosa se me quedará pero lo primero vemos a Spider-Man tal la forma de atacar al enemigo hay múltiples formas vale la primera que mostraron fue con la telaraña creo que podías taparle la cara no me acuerdo muy bien y bueno lo típico darle de hostias y tal luego modo sigilo muy si Batman Arkham Knight o sea Arkham Knight y Arkham Asylum y tal vale pero también pega con Spider-Man realmente o sea yo diría que Spider-Man hombre evidentemente comparado con Batman es un héroe que tiene menos sigilo vale y a veces pues al ser un chaval pues se aventura lo que sea pero no sé pero que parece que este Spider-Man pues tiene tanto enemigo en la ciudad y tanto tal que bueno que algo inteligente tiene que ser entonces bueno pues usa el puedes usar el escenario puede ser sigloso que más te la daña en plan que engancha al enemigo lo deje en el aire en plan enrollándolo me pareció guapísimo como se veía la telaraña muy realista la verdad luego eso la pelea también lo poco bien mostrar y tal se veía bien y tal además pegado mucho con Spider-Man una pelea ágil no una pelea tanto como Batman que es más bestia más está más petado no en la casa de Spider-Man pues si puedes recibir golpes y aunque no lo recibas pues tienes que tratar de ser lo más ágil posible no sé hasta qué punto el nivel de dificultad va a ser tremendo o va a ser fácil pero bueno en play se veía muy guapo no sé si sale el Kingpin me he quedado ahí con la duda pero los enemigos parecen muy típicos de Spider-Man y creo que el Kingpin va a ser el villano principal a lo mejor me equivoco y me mola me mola mucho como lo han enfocado muy fiel la forma de hablar de Spider-Man y las bromas y tal es que es Spider-Man tal cual no sé luego se veía en plan un poco el destrozo que ya os digo es que no es Batman no es tan inteligente entonces algunas decisiones que toma y tal de por sí pues acaban en desastre y tal una grúa cayendo ahí en medio de la ciudad entera un desastre enorme el tío que montó realmente ese Spider-Man el que monta ese desastre por culpa del helicóptero y tal pero nada pero el tío intenta arreglarlo y tal y hablando así con prisa es que muy fiel muy Peter Parker y tal y después para evitarlo como vas en plan trepando por la ciudad y tal muchos quiet time events pero yo creo que son lógicos mucha gente quejándose de los quiet time events pues no yo creo que son lógicos porque como enfocas como haces que un tío que va por telarañas por la ciudad y pues le cae un objeto enorme y tal que haces pones solo cinemática y tienes al jugador sin moverse o o lo pones vía libre pero es que no sé no creo que los juegos hayan llegado hasta el punto de que te caiga una grúa y tú puedas moverte libremente no sé hasta qué punto va a ser eso tal por eso digo que los quiet time events pintan bien realmente creo que creo que encajan en esos instantes con tal y ya os digo no es algo que pongan quiet time events cada dos por tres son los necesarios creo yo entonces no entiendo a la gente que se caja por quejarse por rellenar en ese sentido además es que vamos o sea es que yo he visto el juego y me he quedado es que es lo mejor del E3 o sea God of War pues sí se vio un poco y tal pero yo creo que es que el Spiderman creo que es que se ha comido el E3 de Sony y creo que es lo máximo que que habían podido sacar y tal y creo que pinta muy bien zonas de incendios y tal que tienes que saltar las mesas luego te espera el helicóptero que te disparan misiles te enganchas luego el pequeño a más morales ahí al final impresionante impresionante bueno después también no lo vi no sé si fue por el directo o tal pero sí hay un trailer de Gran Turismo Sport y creo que sale este año vale en octubre o por ahí si no me equivoco y bueno mucha cinemática no mucho más la verdad que más Ninokuni tampoco lo vi en la conferencia o no sé va un poco mal pero sí un trailer y tal Ninokuni 2 Revenant Kingdom y ya está 10 de noviembre y no vi mucho más la verdad ya os digo no me pareció para echar cohetes vamos a dejarlo aquí no me voy a enrollar más no me pareció para echar cohetes muchas cosas que faltaron de las tofas o sea dónde está de las tofas es que no la he visto no te hablo de Sony pero en plan yo qué sé es que no la he visto o sea no no te hablo de que sea culpa realmente de Sony es que de las tofas es un juego de Naughty Dog vale que Sony pues eso en principio solo saca la consola y tal pero ya entendéis a lo que me refiero ¿no? o sea Ancharted y tal te sacan ahí el tal el de los Legacy te lo sacan como como muy bien y tal y todo perfecto pero ¿dónde está el de las tofas 2? o sea ¿dónde estás amigo? no ha aparecido ni una puta imagen y ya digo en plan general se han guardado mucho para creo que para Playstation Experience no sé cuándo es pero ya digo no sé cada compañía hace lo que le sale del culo así directamente ya veréis como la ha hecho Nintendo porque creo que Nintendo pues la ha hecho bien no perfecta creo que tampoco hay que pasarse pero bien la ha hecho bastante bien y Sony hace así también creo que bien pero creo que ha habido cosas y tal que no que no encajaban realmente o sea que que podías haber sacado un título mucho más importante y te has quedado ahí igual que con Microsoft o sea ya vi no sé no sé qué ha pasado pero ya os digo también tengo que opinar que por mucho que estemos pendientes del estrés y tal yo creo que no todos los años van a ser las conferencias van a ser brutales la del año pasado no me acuerdo mucho pero yo creo que la de Sony lo apretó bastante a lo mejor me equivoco y la del 2015 si mal no recuerdo fue en todos los aspectos brutal entonces no sé no sé qué ha pasado o sea pero tampoco entiendo las críticas en el sentido de aumentiendo la crítica objetiva de decir pues mira este año pues no ha sido muy bueno y tal pero de ahí a decir pues mira ha sido una puta mierda y tal pues hombre algún año tiene que tocar realmente o sea también hay que seguir pero yo creo que hay que ser realistas y no o sea mentalizarse de que no todos los años esta conferencia ya me entendéis este evento de tantas compañías y tal va a ser la hostia no no os flipéis eso y no todas las compañías todos los años van a ser pues por ejemplo en 2017 Sony o los finales de 2016 y tal no todos los años va a ser así va a haber cambios seguramente y nada yo os digo yo me quedo con un empate entre las tres principales un empate ahí y tal y yo diría que Ubisoft y tal lo enfocó también y tal que fue capaz de competir con las tres grandes o sea me parece increíble EA y Bethesda como he dicho los anteriores y voy a decir en los próximos vídeos en el próximo vídeo de Nintendo y tal ya os digo que EA y Bethesda lo peor lo peor me ha parecido lo peor realmente horrible quitando vale quitando el Wolfstein 2 y alguno más de Bethesda de Bill Wissing vale pero resto horrible horrible y muy cortas las conferencias no entiendo porque Sony pues eso no se o sea en plan madurbar para esto ya os digo ha hecho lo mismo Bethesda y rollos así y si fuera otro haría lo mismo también entonces no sé hasta qué punto la de Nintendo por ejemplo no duró mucho pero tengo que decir en su defensa que aprovecharon bien el tiempo más o menos y ya criticaré algunas cosas no voy a decir todo bonito de Nintendo ya criticaré alguna cosa que no me ha gustado pero bueno ya está lo dejamos aquí y nos seguimos viendo por el canal hasta la próxima adiós